Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este, su canal DINABLOG503 mi gente chula. Esperando que todos ustedes se encuentren bien en sus hogares, en sus trabajos, en sus labores cotidianas mi gente bella. Mil gracias por ese gran apoyo que le brinda a usted a la DINABLOG503 que yo lo puedo ver, lo puedo sentir a través de su lindo like, de su hermoso comentario y de su hermosa vista. Muchísimas gracias mi gente bella. En este hermoso momento que Diosito nos ha dado, yo le quiero decir a usted que me acompañe y vamos a la tienda. Quiero ir a comprar unos pancitos a la tienda mi gente bella. Así es que vamos, vamos a ir a la tienda con la DINABLOG503 mi gente chula. Así es que mire y vámonos en caminata. Esperando en Dios que todos mis manchas de angelitos, donde quiera que se encuentren, estén bien, trabajando, en el hogar, en las labores cotidianas, donde quiera que usted se encuentre mi gente chula. Así que vámonos, agarramos camino. Aquí vamos, mire mi gente chula, aquí vamos, zumbaditos para la tienda, vamos. Así es que acompañen, mire, allá vive la DINABLOG503, ahí vive, mire, mire. Y aquí va para la tienda zumbadita. Vamos a la tienda, que recuerdos aquellos, mi gente chula. Oiga, yo como voy hablando suavecito, siento que me llevan amarrado el hocico. Como que llevar a bozal, me siente usted. Como cuando la gente anda arando sus milpas y siente uno de que, de que, y siente uno de que, y no, y llevan amarrado a los pobres, a los pobres, a los pobres, ¿cómo se llama? A los pobres bueyes. Y yo me da pena aquí hablar así, así y duro, porque acá es la gente, ¿y quién es la que va gritando ahí? Pero en realidad, yo aquí voy forzando, hablando suavecito, voy, mire, qué chula. Así es que mil disculpas, mire, por aquí está la entrada de, para ir al Salvador 4K, y mire, por allá vive la DINABLOG. Mire, 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 allá, ahí es Amaya, es donde vive la DINABLOG 503, yo, ¿verdad? Y mire aquí, aquí es la entrada para ir al Salvador 4K, y aquí vamos para la tienda. Entonces, yo voy así suave, oiga, hoy no voy a hablar mucho, porque tengo los vecinos, y no sé si los vecinos que voy a llevar a la vecina, van a decir, entonces aquí voy para la tienda a comprar. Es que aquí vamos, mi gente chula. Aquí vamos a comprar la tienda. Adiós. Adiós, pues. Así que aquí vamos, mi gente. ¿Ah? Ah, vaya. Ah, pues ahí vienen. ¿Eos no son? Ah, son tiernitos, les salieron. Ah. No los he mirado. Pero esa es la mamá pata, la que venía ahí, vea. Es que la pata anda ella sola. No, que es que, oiga, que en los patios, en los moción, como una gallina. Ah. Y la gallina se lo lleva. Así que yo voy llegando a la tienda. Mírenme, aquí voy. Aquí voy llegando a la tienda. Aquí es la tienda, espérenme, que no hagan bulla, oiga, no hagan bulla. No hagan bulla, digo yo. Vamos a la tienda. Ya llegamos. Buena. Buena. Ya me fui de la tienda. Ya me voy de la tienda, miren cómo voy. Bien cargadita. Voy bien calladita. Porque la gente va a decir que yo sí grito. Y es verdad, es que yo hablo, yo hablo duro, gente. No puedo hablar suave. Aquí. Los vemos. Adiós. Adiós. Creo que me griten a mí. No, va. Ajá. Así es que así, así voy aquí. Están comprando, miren. Allá va la gente, miren. Del pueblo vienen. Aquí yo voy zumbada otra vez. Por aquí había un palo de noni, pero allá está, vea, allá está un palito de noni. Que ese palito de noni es bueno para toda clase de enfermedades, dicen. Entonces, yo aquí voy bien cargadita, miren, con, con compraditos, con pancitos, así es. Ya les dije que allá es la entrada del Salvador 4K. Miren que Raquel, dije que, que cerquita me quedan las tiendas, miren, este chulo. Así es que ya fueron a comprar a la tienda con la Dinablog 503. Allá cuando llegue a la casa, les voy a enseñar yo qué llevo. Pero ahorita aquí vamos zumbado. Aquí vamos zumbado. Digo el señor que, que una señora había perdido sus patitos, dijo. Ajá. Así que aquí vamos bien arriados, bien zumbaditos. Ahí vamos, miren. Ya va llegando la Dinablog 503 a la choza, a la casa. Aquí vamos ya. Así que aquí vamos a llegar, ya vamos a llegar a la casita. Ya, miren, me queda cerquita la tienda, mi gente. Vamos a abrir este volado. Bye. Ya vamos llegando a la casa, vamos a llegar, vamos a echarle un cafezazo. Y les voy a enseñar qué compré. Muchas gracias por ser parte, usted, mi gente bella, de la Dinablog 503. Ahí anda usted platicando con ellos de quien era que anda. Mira, hasta la tienda los llevé a comprar el pan, mi gente. Así es que aquí ya vamos llegando a la casa. Vamos a enseñarles lo que voy a comprar la Dinablog 503. Mi gente bella, muchísimas gracias a usted por ser parte de este, su canal, mi gente chula. Vaya, entonces, miren, me compré este rico y suculento pancito para cafecito o con chocolate. Ya voy a hacer chocolate. Así, miren, esta galletilla rica, rica del pan sin ahí, oita. Miren, miren qué huele. Así es que me compré estas ricas y suculentas pastelitos. Y estas son las ricas, yo no sé si te recuerdas estas orejas. Son ricas, son deliciosas. Así que traje orejitas, traje varias orejitas, traje varias piñas. Y traje este, miren, este que es como la, como, miren, la margarita. La margarita del cine ahí. La otra margarita que le venden a uno en el mercado es diferente, pero es rica también. Deliciosa, digo, guarden. Uy, por acá lo voy a poner, porque ahí vean. Eso, ay, ay, ay. Para que vea usted todo lo que se va a comprar, la Dinablog 503. A la tienda, miren, miren. Aquí traje, y por acá me compré un curtidito. Como cuando uno tiene pereza, usted ya, y va a hacer pupusas o va a hacer alguna comidita y le quiere echar curtidito. Así lo compré, miren, pero hecho por manita salvadoreña, mi gente bella. Ahí le venden también, miren, qué rico. Y aparte de eso, quiero ver qué más compré. ¡Ja! Me compré aquí, miren. Me compré dos ricas y suculentas. Ay, 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 perece, que me está despejando, perece. Eso, está rico usted. Ese rico pancito que de verdad le digo que no me acuerdo cómo se llama. Mira. Allá en Estados Unidos venden, pero aquí está rico usted. Compré eso. Compré una bolsa de las suculentas hojitas. Rico usted, rico este pan. Mmm, delicioso. Mira. Todo lo que voy a comprar la Dina Block 503. Ahí está, ahí está. Vale. Y como parezco niña yo, como que don Mauri me diga, Dina vaya a comprar a la tienda. Y yo, miren, el vuelto, lo que sobra, comprando huevitos. Y miren, comprándome unos ricos y suculentos manis. Deliciosos, ricos, ricos. Usted, pero ahorita no voy a comer uno. Estos huevitos siempre me han gustado usted. Y porque no, miren, dulcitos de leche, ¿no? Porque si no, yo me arranco a comprar dulcitos de leche. Miren, mirenlo. Qué rico usted. Miren qué adicioso. Los huevitos. A ver quién puso huevitos, pero así se llama. Mmm, mmm. Sí, como. Y esto es del maní. El maní que le venden a uno cuando va en el bus. Le venden el maní, los dulcitos, las frutas y todo. Pero el rico maní. O sea, lo dan con una tenacita y le dicen a uno. Apreve, preve, quiere la muestra, quiere la muestra. Y a veces uno, solo con la muestra se queda y no compra. Miren. Hoy te la enseño. Miren. Es malo tanto dulce. Sí, es malo, mi gente, pero. Es que yo me comporto bien a usted. Ya estoy vieja yo y me comporto pura niña. Si voy a la tienda a algún lugar, yo el vuelto me lo como a usted. En churritos. En churritos o en dulces. Es que, mi gente. O lo estoy viendo una vez, mi gente. Hay que disfrutar. En el cuerpo le pido que usted hay que comer, pero no tanto. Va a haber que comer de vez en cuando. Me compré de ojo, miren. Estos van, digamos que son huevitos salvadoreños. No sé si venderán en otras partes del mundo. Pero son ricos. Si usted viene a El Salvador y no compra huevitos, no sabe lo que se perdió. Ni maní. Con esto los crecimos. Con estos ricos y suculentos maní y huevitos. Y el pirulín que le menciono. Y uno cuando antes, así, lo primero lo chupaba y después se descolorea y después adentro tiene un maní de estos. De estos tiene maní adentro. Voy a pulsear que lo rompo. Ahí tiene un maní adentro, rico. Se mira. Todo lo que va a comprar la harina blog 503 a la tienda. Ahorita le enseño. Ay, qué rico esto esto, gente. Ay, el otro pan que se me había olvidado. Este pancito está rico. Este, mire yo. Es que yo soy bien calga, gente. Miren, miren, miren. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... Pero ahí me dijo usted los comentarios. Yo ahorita usted se acuerda cómo se llama. Yo ahorita me he ido el 20. Es lo rico de ir a las tiendas que uno... Las tiendas salvadoreñas. Las tiendas aquí, de donde uno vive. De la linda comunidad hermosa, chula, preciosa en la que yo vivo. Que uno cuando le veas le sobra vueltecitos comprando. Puro niño. Y yo como no le digo, si puedo atender en la escuela. Entonces cualquier mandado que quiero ir a hacer a la tienda me toca a mí. Si no voy yo va a don Mauri, así. Porque como el bicho anda en la escuela, el hijo mío. El hipote, el que me toca a usted. Eso pasa porque uno tiene hijos muy poquito. Si yo tuviera tenido una chorrera de hijos. Unos anduvieran en la escuela en la mañana. Otras en la tarde. Y otros aquí no estuvieran en la casa. Hijo, vaya a traerme una core pan. Hijo, vaya a traerme una core cubito. Pero como tuve poquito. Ay, me toca el tuturute viejo solita. Y para caminar con ustedes. Vea mi gente, vea. Oye, no ando solita. Y con todos ustedes me acompañan en esos caminos. Pero hay disculpas. Que yo allá, mi gente. Disculpe, disculpe. Porque allá yo en el camino yo hablo así. Como que ando socada. Como que ando embosada aquí en la jeta, miren. Porque yo siento que la gente así. Esta mujer que lleva. Esa gran bulla que lleva ahí. Porque ya saben ustedes como yo hablo. Entonces. Por eso me toca ir al tuturute viejo. Ay, yo solita. Pero ustedes, hoy ya no voy solita. Toditos ustedes a manchar de jenitos que Dios me va a mandar. Me acompaña. Así que miren. Le presenté yo todo lo que fui a comprar a la tienda. Muchísimas gracias. Los dulcitos ricos. Pero delicioso este pancito. Que, Mauri. ¿Se acuerda cómo se llama este pan? Volteyeme a ver. Es que no me acuerdo. Ya me voy a despedir de mi mancha de angelito. Mi loja. Ya, ya, ya. No me diga, don Mauri. Ya me acuerdo. Mi loja. ¿Se llama verdad, don Mauri? Mi loja. Es que de repente yo se cierro tantito las pepas. Me acuerdo. Miren, un maurito lo que compré. Me sobró vuelto, don Mauri, del encargo que usted me dijo. Y miren, compré un montón de cositas, don Mauri. Si es que gracias que me mandó a comprar. Porque cuando quiera que lo vaya a comprar. Y me dice, oiga. Poquito pan. Poquito pan, don Mauri. Que usted tiene una mujer bien galga, don Mauri. No me acuerdo. Vaya, mi gente. Chul. Se me cuidan. Ya me acordé que era el pan miloja. Se me cuidan, mi gente. Vea, muchas gracias por ser parte de este su canal. Dinablog 503, mi gente. Vea, gracias por acompañarme en todo momento. Muchas gracias por todo ese cariño. Ese apoyo que me brinda a través de sus vistas, de su like y segundo comentario. Saludos. Otra vez, vamos a ir al pueblo, le digo yo, a la tienda. Oiga, puedo jugar a cualquier cosa y vamos a andar juntas. Cuídense. Me dejan su lindo comentario. Muchas gracias por ser parte de este su canal. Cuídense, mi gente. Voy a seguir comiendo miloja. Ja, ja.